Amigos que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six En un nuevo vídeo de esta nueva temporada Solar Raid Que bueno como ya sabéis sale el día 6 de diciembre Y la partida que vais a ver en pantalla amigos y amigas es de mis primeras Ranked que juego Con este nuevo sistema del cual pues hablamos junto a Caramelo un poco sobre este sistema Que me parece este nuevo sistema de Ranked y como está a día de hoy los Technical T-Server Que desde ya digo que ojalá no termine llegando el 6 de diciembre al juego de manera oficial Este sistema nuevo de Ranked 2.0 aunque me parece incluso peor que el sistema que teníamos antes Y que siempre hemos tenido en R6 Dejarme opiniones abajo en los comentarios Dejar un like también si os gusta el Ranked 2.0 si no os gusta también Y suscribiros al canal si aún más os mola el R6 y todo el contenido nuevo que se viene próximamente con esta nueva temporada Así que muchas gracias a todos me voy a estudiar que tengo bastantes cosas que estudiar Por donde se llama que todo el jueves vosotros a disfrutar del vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós Solo 3 encontrados Bueno, queda más aquí si querés en príncipe Vale Vale Tres drones, Pablo, tres drones me he encontrado Uno se ha dejado, pensaba que va a ser mi amigo No tengo amigos Tengo un Sledge por ahí, ¿no? La Redlock también Está abriendo ya la ventana, de aquí al lado Vale No veo drone a vosotros atrás No veo drone a vosotros atrás Están pusheando por arriba, vale Vale, uno príncipe Vale Pico yo, para que te pegue a ti No se abre el tío Vale, vale Muere, muere Ay, que pena, tío Vale, el tuyo es Vale, buenísimo Vale, te pushe el ahí fuera, vale Lo veo Vale Me voy buscando Creo que está aquí en el esto de fuera En el pasecito de fuera En el pasecito de fuera Sí, el otro lo tengo yo aquí Ah, son dos Vale, vale Sáquenlo uno No, están los dos conmigo Están los dos conmigo, bro Hay uno haciendo rape Lo pueden matar por abajo Bueno Estoy por la ventana, exacto Creo que un hiper ¿Puedo hacer una cosita? El de Clapple es free, me lo debo de salir No, se ha subido ya No, no, se ha subido para arriba Están los dos en el balco Sí, Orix Tenemos un fused, ok Así estoy Están los dos arriba del punto Sigo marcando ¿Pero la ser? Sí ¿Se estáis conmigo, Orix? Ese son los dos Sí, para, enchufe Sí, ve pica Tiene ya, yo creo Sí, ve el puto gorito Pica, 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 pica Oh, ¿qué hace ese tío ahí, bro? Pero que se ha tirado de la tranvía, tú Ah, entra por fuera Hostia puta, tío Joder Que le daba la info del... Le daba la info de Loris, tío Porque no sabéis si está pica o no las cajeras, ¿no? Mira, tío, tranquila, tío No la liga, tú No, no sabe si estaba ahí el tío ese No, 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 no No ha hecho ruido en el momento Ni nada ¿Qué hace el Loris, tío, pero? Bueno, no le daba tiempo, eh No, pero tienen que subir al punto, tú Los otros ya están con el Sera, vaya Está ahí Orix Tiene la dante, tiene la dante Uy, nada, pues ese Sí Ay, Dios mío, el señor Vaya cantadita A mí te metí una cosa Por el tema de que todos empezamos en cobre Y también hay gente que es joder Sí Es para darle como aparte, te digo Mira esto Madre mía, dame el Sledge Si hubiese tomado Si literalmente esta liga Si hubiese subido arriba del punto Y hubiese tomado el punto Literalmente ganaba el Atman Madre mía, a tope Sí, sí Corre más y eso Sí, no Aquí sí ¿Sondes? Ya, aquí arriba Sí, mire No puse esa, creo Bueno Va a entrar ya el punto Bueno, se ha cargado Ah, que se ha malo entre ellos Cuidado, cuidado Anda aquí Tranqui, tranqui Estoy yo en el punto Hay uno en L Ha pasado por L, tío Y estas notas No dan ninguna puta información Buena Eh, puerta, puerta Soy tranqui Bueno Bueno No dan info Ya, ya Y porque a mí no Y porque yo he tenido buen timing Si el tío me lleva a piquear me mataba Porque yo he pasado ahí por todo el paseo Como Pedro por mi casa Sí, sí, sí Todas las cámaras activas El Rook que estaba ahí también Y claro, yo he mirado He notado algo y digo Oh, me han quitado, tío Hostia, joder Para que te la quite Como que goleíste, tío Es increíble A mí siempre me tarda Mil veces En cargar, tío Es increíble Sí, a ver Ahora es que tarda Porque estaba hablando Y no me he dado cuenta Segundo, vale Voy a coger un mochi Pues con Cholis en verdad Es que lo he visto en Twitter Y todo He empezado a ver Porque la gente La he empezado a utilizar mucho Pero es literalmente Tu pulche es un punto cero, eh Sí que sí Sí que es una versión mejorada de pulche Bueno, una mejorada, pero... A ver, tú ten en cuenta Que con pulche puedes ver a todo el mundo ¿Sabes? Sí que es cierto Que es una... ¿Cuánta área tiene pulche? 10 metros Y esta 15 Pues fíjate Sabes lo que tengo que decirte Está más al alcance El problema es lo que digo Que pulche puede ver a todo el mundo Y está solo cuando... Pero es que Cholis puede ver Cuando esté plantando el tío ¿Sabes? Por ejemplo Y droneando Hostia, soy casa No he puesto nada A pesar que era pulche por la cara Es que eso Eso es increíble, tío Muy para arriba No he puesto nada, tío Pensaba que era pulche, tío Madre mía A coño, ese es capaz Madre señor Tal cual dice Es una versión No mejor, pero sí diferente ¿Eh? Sí, sí Sí, muy parecido Tío, lo tengo Vale, pues no se ha matado Todo es de milagro, eh Se ha matado la granada Con esto delante, tú Pues no te la podría haber tirado 30 segundos antes, ¿eh? Ya No, más estamos mal Sí, hay un tío fuera del balcón ¿Vale? Bueno Están droneando en la cocina Está metido una allí Qué buen amigo Tengo la Twitch conmigo El paso yo ¿La matas, no? Bueno Nada, los otros estarán en balcón Por lo menos saléis Si está en balcón Vale, vale Joder No te acostumbras a jugar Como en el castle por fuera Y Ahí piensas un otro Rápido de su pulser No, 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 no Eso es un Toc-toc Cuidado, me causo yo No me mates Sí, te veo yo Cámaras rojas, ¿eh? Se van para atrás Madre mía Dos tíos Tío, un barco Chup Yo también, así, tío Chup, chup, chup A ver, me he jugado un poquito Pensaba que solo era uno Pero son dos Me han pegado los dos, tú Me he pegado Dos capas Madre mía La Sol y esto Es que le has dicho Están los dos en Master Es que me puede más nervioso Esto, bro Sí, es que digamos Bueno, tío, increíble, tío ¿La has visto? Está muerta la Sol Madre mía Bajo en medio Bajo Bajo Nice ¿Qué haces? Ay, ay, ay La anima, tío, bro ¿Cómo, tío? ¿Qué haces? Madre mía ¿Pero por qué no chile la anima? Menos mal, tío A ver, pero es más nervioso Es decir la info Y que no tengas ni idea Sí ¿Sabes? Como Vale, y porque No que no te hagan ni caso Que también Sino porque ya sabes Que el nivel Pero es que Escúchame Es que lo que no tiene sentido Tampoco de la rán Que haces esto, tío Que tú empieces en bronce Cobres el rango más bajo, ¿no? Sí Bueno, pues Y que no puedas subir Más de 90 Es que no tiene sentido, tío Más de 90 puntos Es que si juegas muy bien Una partida Ya por simplemente Tu nivel De superior a los demás Te tienen que dar 150, 160 puntos Que literalmente Superes un rango En una partida, bro Ya Yo, te digo No sé Porque claro Yo aquí jugué ranke Sí, pero la última que jugué ranke Y tal A saber cuándo fue Entonces no sé si me mete Con ese rango Pero a todo el mundo Claro, eso es otra, tío Tú pondrías Es que yo con este nuevo sistema No tendría en cuenta La temporada pasada Yo tampoco Y lo peor que no tengo en cuenta Según lo que dijeron Porque es que es un sistema Completamente diferente En ese sentido Entonces, claro Pero la cosa es Si tienen en cuenta Tu rango anterior En este caso Nos hemos quedado cerca de diamante ¿Qué nos van a poner? ¿Ya en un rango? No, ¿verdad? Si vamos a empezar En el rango más bajo Entonces, ¿qué sentido tiene Que tengan en cuenta eso? Se cobran cinco Pero igual Haces una partida Y te metes cuatro rancos para adelante Ah, pero eso Entonces le quita toda la gracia Claro Sí Yo cuando supe eso Fui como Oye, puta mierda, ¿no? Claro Es lo mismo, literalmente Tipo una persona Que es diamante O una persona Que es champiñón Literalmente va a estar en diamante El primer día Sí, no tiene un sitio No sé Yo con eso me Me enficionó bastante La verdad Porque cada vez que lo veía Era como Bueno, cada vez me enficionó más Es que justo Justo lo dije ayer, tío Yo creo que Lo que me motiva De este nuevo sistema Es que Realmente me incita A jugarlo ¿Entiendes? Porque empiezo Desde abajo del todo Y es como que Tengo que ir subiendo Poco a poco ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, está chulo Sin embargo Si tiene en cuenta El rango anterior Es que te van a poner ya En un rango Que esté muy cerca Al que ya era Entonces ¿Para qué voy a seguir jugando? Ya, vale ¿Sabes? No sé Voy a traer a Chimenea, ¿vale? Mala Tienen Ah, tienen Está abierto Punto abierto Chimenea y uno Aquí en él he comido Tengo un tío aquí en él he comido Tienes la llena, ¿no? No, yo soy la... Vale, tú eres el green Sí, no, estoy aquí al fondo La primera vez que lo veo Entra me hace palo Vale, voy a entrar Ah, tengo un tío aquí a la derecha Se ha metido al punto No, justo saco la habilidad Hay uno en el pasillo, bro Al fondo, ¿vale? Bueno ¿Ves? Mire, mireme, cabra Sí ¿Tú ves esto electrificado? Ahora mismo sé ¿Tú lo ves? Ah, soltáis Sí, sí, sí Ahora mismo sí Una mierda Pero sí, sí No, no, no Está mejor antes, obviamente Pero eso es otro bug, yo creo No sé, ¿eh? Pero cabrón Es que no tiene... Son cosas que no sé No, no, no Yo tengo que fijarme un ratillo A ver si está electrificado No, pero tú ves lo mismo que yo Quiero decir De vez en cuando Es como que se ve Chispazos, ¿no? Puse al euro Está en barra El otro ya está Ah, que solo euro uno Sí, sí Ah, vale Me está quedando Estoy totalmente out De las partes No, ya me di cuenta Pues lo que digo Sí Es que joder, tío Es que Es que como Tipo, o sea Tampoco sabía eso, ¿eh? Que se tenía en cuenta Porque lo daba por hecho De que no Si se tiene en cuenta El rango de la anterior temporada Es una puta mierda Quiero decir No voy a jugar una mierda Ya como siempre No sé Va a ser lo mismo Realmente va a ser Es que Va a ser lo mismo Bueno Bueno Que va a hacer eso Ya, ya De hecho Claro, como no tuviste la presentación Pero Luego te lo conté Pero sí Una de las cosas que dijimos Fue justamente eso En plan, digo Pero ¿Se va a tener el rango en cuenta anterior? Y tal Sí Y lo peor Que dijimos Pero en esta primera season ¿Se va a tener en cuenta anterior? Es decir, en esta primera season Como tal de arranque de 2.0 ¿Se va a tener en cuenta anterior? Dijeron Sí, sí Yo digo Vale, digo Igual con el arranque de 2.0 Empieza todo de nuevo Claro Y empieza a contar a partir de la siguiente Pero no En esta Si tú has sido de amante Te lo vas a contar Como que Pero es que lo guapo, tío Lo guapo sería siempre empezar de cero Y que no se tenga en cuenta el rango anterior Creo yo, ¿eh? Ellos han hecho ahí una cosa Con el tema de No, ya no se llama rango Ahora se llama skill Bueno, da igual, bro A mí me gusta empezar en cobre E ir subiendo poco a poco Llama tú a eso Como te salen los juegos A mí me gusta hacerlo Ahora se llama puntos de habilidad Porque no sé qué Igual Son los puntos de arranque de toda vida Ellos han que Como distinguir todo eso Realmente es lo mismo O eso creo Vaya, no tiene ningún sentido Luego no, no Porque claro Una persona que tenga Haga mucho la partida Va a subir más rápido Exacto Porque va a dar más puntos Exacto Eso te voy a decir Lo del MMR Deja de existir Con este formato Es mentira Quiero decir A día de hoy Si ganas una partida Te dan 90-80 puntos Si pierdes Te quitas 9 Quiero decir Eso es un MMR Como el que teníamos antes Bueno, tampoco era Como el que teníamos antes Pero No sé Que sí, que sí Que es el otro hábito Que le llame Perro en vez de gato Pero sí es un perro ¿Sabes? Sí, sí Absurdo Yo me voy a meter por el LED A ver si me dejo Tengo una astronomía No Me voy a meter por el LED Tengo a la LED Aquí en paso Ahí estoy Ya no es una de eso Qué es lo que yo Me voy a meter Dale, amigo Dale 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 Hay uno en lo 3 Ahí en rotación Vale Una la llana por dios madre mía la llana nox is in your is in your left is in the round is in the round on b on b creo que no me he escuchado si lo tiene b jajaja ay dios mio vale ve los puntos que te dan, van a ser los mismos 80 y 80 y que recostas tu yo no se tipo de los mas bajos a ver he quedado ultimo ah pero no te salen pero porque ah vale mira, me han dado, oh me han dado a ver, cobre 3 dame un segundo 80 puntos tío es que no tiene sentido tío yo veo que este con nueve kills hablando lo mismo si si, tu no la verdad y y y y y y y y